¿Qué tal amigos de Oscar Sports? Los saludo desde la playa Miramar donde esta tarde se presentó a lo que es el plantel del TM Football Club de cara a la apertura 2017. Los tambores vuelven a sonar, la gente se vuelve a reunir y la expectativa va en aumento. Aquí está, uno a uno salen los integrantes del Tampico Madero Football Club. Un plantel con muchas caras conocidas y una que otra nueva. Con este equipo dicen que se vale soñar en cosas grandes. Pero de todos esos fracasos hemos aprendido, nos hemos vuelto más fuertes y hoy sobre ello vamos a construir, estoy seguro, una temporada en lo futbolístico que le dé mucha satisfacción y orgullo a nuestra afición. Este equipo se siente listo para el compromiso. Hemos tomado buena forma con el profe Fernández, tiene una idea muy clara, yo creo que vamos a hacer muy bien las cosas. El equipo está muy metido, hay jugadores que están sumando mucho y esa es la idea. Y este mismo equipo sabe que contra Correcaminos está prohibido perder. Ellos vienen de perder 3-0, no hay que dejar eso de un lado, los que tienen la necesidad de ganarnos son más ellos a nosotros. Nosotros obviamente es un clásico y siempre lo vamos a querer ganar. Al final de cuentas dicen que jugadores y afición deben ir unidos en un mismo barco para lograr cosas importantes. Así que a falta de 14 días para que inicie la apertura 2017, el equipo de las dos ciudades está comprometido a ser protagonista en este torneo. Para Oscar Sports, soy Oscar Casanova.